El Conde de San Francisco, en Loren, Massachusetts. Tengo aquí un reconocido mecánico de la ciudad de San Francisco de Macorís. A él le dicen Manchita. Cuéntame, Manchita, ¿cómo te sientes aquí? Estamos bien, gracias a Dios. Vengo por segunda vez. O sea, por segunda vez ya. O sea, todo el viaje aquí a Loren. Claro. Vamos a parecer que te ha gustado, ¿eh? Me ha gustado aquí. Te ha gustado. Sigue siendo mecánico de lo duro ella en San Francisco. Sí, sí, electromecánico en San Francisco de Macorís. Ah, ok. De costera. Ah, ¿tienes familia aquí en Loren? Tengo un cuñado y una cuñada y tengo mi amigo bien personal. Casi como mi hermano. Sí, o sea que tú sigues visitando a Loren porque te gusta. Cada vez de las vacaciones de allá, viene aquí. Claro que sí. ¿Tú trabajas en de Gotera todavía? Sí, sí, claro. Oye, Gotera, ¿eso es algo famoso ya? No, son los más viejos que hay allá. Y todavía sigue siendo mecánico. ¿Cuántos años tienes siendo mecánico? Sí, 35. ¿35 años siendo mecánico de los duros de San Francisco de Macorís Series 56? Así mismo. Manchita, gracias por estar aquí con el Conde de San Francisco, en Loren, Massachusetts.